Y aquí estamos, un miércoles más. Estamos en la recta final de la Cuaresma y también en la de nuestra temporada. Eso significa que la Semana Santa está ya muy cerca. Este miércoles es el penúltimo programa de la temporada. El sábado que viene, a las nueve y media aproximadamente, tendremos el último capítulo de la temporada de Sentir Cofrade. Pero por lo pronto vamos a disfrutar de este. Estamos en la exposición fotográfica de Colores de Pasión. La quinta edición de esta exposición en donde distintos fotógrafos de la ciudad de Murcia han participado para mostrar con tres fotografías cada procesión que conforman la Semana Santa de Murcia. Ya saben, 15 cofradías, 17 procesiones. Desde aquí vamos a hacer el programa de este miércoles en donde vamos a hablar de muchos temas. No se lo pueden perder. Así que suene Virgen de las Aguas. Esto es Sentir Cofrade. Y bueno, pues comenzamos este programa en este miércoles, en este penúltimo programa de la temporada con la Virgen de los Dolores, la Dolorosa de Archena. Una de las grandes devociones. Hace poco hemos hablado de la Patrona, la Virgen de la Salud. Pero sin duda, otra de las grandes devociones que tiene Archena es su Virgen de los Dolores, obra de González Moreno. Y que vamos a ver en este siguiente vídeo. La Virgen de los Dolores de Archena. 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 En distintos puntos de nuestra geografía regional se hacen, se editan promos, se editan spots publicitarios en donde se dan a conocer su Semana Santa, sus procesiones, sus cofradías y hermandades, su imaginería también a fin de cuentas. Pues bien, una de esas promos que vamos a ver ahora es la Semana Santa de Bullas. La Virgen de los Dolores de Archena. 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 Y bien, seguimos con las promos. Ahora en este caso nos vamos hasta Murcia para seguir hablando de su Semana Santa Internacional. La semana pasada hablábamos de los obsequios de la imaginería y vimos un resumen de su Semana Santa en general. Pues bien, ahora, esta semana, vamos a ver algo tan típico de esas procesiones de la ciudad de Murcia como son sus sonidos. La ciudad de Murcia atesora para las procesiones de Semana Santa una banda sonora propia, los sonidos de la pasión. Es tan variada y rica que abarca desde el silencio más absoluto a las marchas triunfales y pasodobles, pasando por las aetas, motetes y cantos pasionales, interpretados por grupos de masas corales y de auroros que se remontan al siglo XV. El sonido más característico y que sólo podemos encontrar en la capital murciana es el de las burlas. Carros bocinas de unos tres metros de longitud y tambores destemplados interpretan sonidos ancestrales que tratan de emular a la comitiva de los reos de muerte en época romana. Los sordos tambores y las estridentes bocinas suelen acompañar a escenas de la pasión de Cristo. Estos desgarrados sonidos de gran tradición se han transmitido oralmente de generación en generación hasta la actualidad, dando forma a las emociones sonoras que sólo podremos escuchar durante la Semana Santa de la capital murciana. Y por iniciativa de blogueros y community managers, es decir, los administradores de las redes sociales de nuestras cofradías y de esas páginas en las que hablamos de Semana Santa, tenemos esta promo, Semana Santa de Murcia, vívela paso a paso. Les animamos a compartirlo, tanto en nuestras redes sociales de Sentir Cofrade como en los distintos perfiles que lo han subido compartiendo ese vídeo y usando el hashtag S.SantaMurcia que aquí tienen en pantalla. Como digo, Semana Santa de Murcia, vívela paso a paso. Semana Santa de Murcia Semana Santa de Murcia Semana Santa de Murcia Semana Santa de Uruguay MISA DE OCHO Tendré la inmensa suerte, el inmenso honor de pregonar la Semana Santa de Zarandona. Están todos ustedes invitados y aprovecho esta ocasión para agradecer a quienes lo han hecho posible de darme este regalo de pregonar la Semana Santa en la huerta de Murcia, en este caso en la pedanía de Zarandona, el que lo hayan hecho posible. Gracias de todo corazón y por supuesto espero estar a la altura. Por eso vamos a ver un pequeño adelanto de lo que es la Semana Santa de Zarandona con sus tres imágenes, el Cristo de la Paz, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan. MISA DE OCHO 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 93 Y COMO CURIOSIDAD QUE COSTÓ A LA COFRADÍA 252 REALES A OCHO DE PLATA VIEJA SI UNA TERMINOLOGÍA QUE HOY RESULTA INCOMPRENSIBLE PERO BUENO COMO RESULTAR INCOMPRENSIBLE DENTRO DE CUATRO DÍAS LAS PESETAS PARA CUALQUER ZAGAR DE NUESTROS YA RESULTAN NOSOTROS 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 YO TENEMOS QUE TENER LA TRADUCCIÓN PERO YA LAS GENERACIONES NUEVAS DE 20 AÑOS HACIA ABJO YA DIRECTAMENTE PUES AHÍ TENEMOS A JESÚS EN LA CRUZ PERO CAMINANDO CON ELLA SI ES QUE RESULTA QUE EN LOS DOCUMENTOS ANTIGUOS SE DESCRIBE ESTE PASO NO COMO EL PASO DEL CRISTO DE LA SANGRE SINO COMO EL PASO CONTEMPLATIVO DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ES UN PASO SIMBÓLICO NO ES UN PASO DESCRIPTIVO DESCRIPTIVO DE LA ESCENA DEL CALVARIO EL SENTIDO DE LA DONACIÓN DE LA SANGRE Y POR ESO SIMBÓLICAMENTE TIENE ESE MAR ROJO ABAJO QUE ES EL LAGAR Y COMO AHORA VERÁN USTEDES QUE ES FRUTO DE LA UBA PISADA POR EL PROPIO JESÚS AL QUE VA CONDUCIENDO Y COMO BROTA PUES ESTE CORDÓN ROJO DEL PROPIO COSTADO QUE ES LA SANGRE QUE BROTA Y QUE RECOGE EN EL CALIF COMO DECÍAMOS ANTES DECÍAMOS EL AGUA VIVA DE LA SAMARITANA Y LA SANGRE SÍMBOLO DE LOS DOS GRANDES SACRAMENTOS QUE DAN INICIO A LA A LA VIDA CRISTIANA EL BAUTISMO Y LA EUCARISTÍA QUE SELLA NUESTRA AUTÉNTICA ENTREGA Y DONACIÓN ESTO ES LO QUE EXPLICA QUE UN CRISTO CRUCIFICADO VA YA DESCLABADO POR LOS PIES PORQUE VA PISANDO EN LA GAR DE SU PROPIA SANGRE ESTO ESPLICA QUE UN CRISTO QUE LLEVA YA ABIERTO EL COSTADO POR LA LANZADA SIN EMBARGO ESTE VIVO ESTO ES LO QUE EXPLICA TODA ESA PARADOJA QUE ENCIERRA ESTE PASO UN TRONO TAMBIÉN IMPONENTE ESTRENADO EN 2011 Y CONSTRUIDO EN SEVILLA POR LOS SEVIANOS CABALLEROS FARFÁN Y DORADO TAMBIÉN EN SEVILLA POR ABEL Y JUSTI DORADORES GENTE ESPECIALIZADA EN HACER ESTE TIPO DE TRONOS TRONOS NUNCA VISTOS EN NUESTRA TIERRA PERO BUENO YA CONTAMOS CON UNO HAY QUE DESACAR QUE QUE LA TALLA TAMBIÉN QUEDÓ MUY DAÑADA DURANTE LA GUERRA CIVIL FUE RESTAURADA POR JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO Y QUE AL RESTAURARLO ENCONTRÓ EN SU INTERIOR UNA NOTA DE NICOLÁS DE BUSI EN LA QUE EXPRESABA SU INTENCIÓN DE REAVIVAR CON ESTA TALLA LA FE, LA PIEDAD, EL FERVOR DE LOS FIELES SI, ES QUE NICOLÁS DE BUSIERA ES UN ESCULTOR MÍSTICO Y ENTONCES POR ESO PODÍA HACER OBRAS COMO ESTA Y ADEMÁS ERA AHORA MISMO ESTÁN ESTÁ VOLVIENDO EL PASO A LA CAPILLA A LA CAPILLA DE PALACIO A LA CAPILLA DE SANTIAGO DONDE TENEMOS LA ADOLACIÓN PERMANENTE DEL SANTÍSIMO PREPISAMENTE Y ADEMÁS DE VOLVER EL PASO ENTRE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO HABRA ENTRADO UNA COMISIÓN DE MAYOR DOMOS PARA ORAR DELANTE DEL SANTÍSIMO Y DEPOSITAR UN RAMO DE FLORES Pues si les parece nuestro contertulios yo desearía que nos calláramos ahora para que ustedes ante esta bellísima imagen ante el rostro de Jesús pudieran dedicar la oración que ustedes necesitan en este instante gracias aplausos Podemos aplicar esa oración, por ejemplo, por todas las personas enfermas que siguen esta retransmisión Efectivamente Por todos los que no han podido salir a la calle a verla Tantísimos, tantísimos que están sufriendo Muchos de ellos quizás hasta de los propios hospitales nos pueden estar siguiendo esta noche Esta tarde Y están asumiendo su dolor y uniendo al de Cristo por nosotros Pues que este Cristo nos purifique a todos con su preciosísima sangre 24 estantes llevan procesión en esta talla por la ciudad de Murcia Los únicos de toda la cofradía, de toda la procesión que no llevan caramelos Efectivamente, lo mismo que hemos dicho hace un momento De la hermandad de promesas Que le precede el paso Tampoco hay entrega de caramelos Un paso que en realidad Nicolás de Bussi concibió con cinco niños recogiendo En otros tantos cálices la sangre de las cinco llagas Pero en el siglo XIX Decía Díaz Casó que a alguien debió parecerle Mucha, tanta sangre Y entonces se suprimieron cuatro de los surtidores y cuatro de los ángeles en consecuencia Precisamente lo comentas en la revista Cinco ángeles en niños de Bussi en el lagar sagrado Como hay que darle a cada uno lo suyo Ahí hay un error porque ese artículo no es mío, señor de Inmaculada Alcántara Bueno Que es quien lo firma luego en el interior Lo firma luego en el interior si está firmado por Inmaculada, efectivamente Lo mío es la geografía bíblica de la pasión Y también una reseña que he hecho muy interesante Sobre un antiguo presidente de la cofradía Que lo fue antes y después de la guerra civil Don Braulio Rey Larramendi Y como comentábamos ayer Pues bueno, vemos ahora Presidente de la Universidad Católica Con toda la familia, varias generaciones Pero lo que veíamos Al paso de los titulares Al paso de un crucificado Al paso de la dolorosa En cualquiera de las versiones Siempre el público en silencio Que se pone en pie Una señal de veneración Y tantas y tantas oraciones Ayer veíamos alguna imagen De alguna señora Con una cara auténticamente de oración Hace unos días se conmemoraba El 80 aniversario del cese De tres años de dolor Que marcaron a España En su historia Y yo creo que de por vida Evidentemente Hace cerca de 8 o 9 años Sentirco Frade editó un documental En donde recogíamos Una parte importante de la historia de Murcia En concreto con su Virgen de la Fuentes Santa Cómo se salvó su imagen En el tiempo de la guerra civil Más adelante En la siguiente temporada Haremos otro documental Acerca de este hecho De este acontecimiento Agradeciendo a todas las personas Que lo hicieron posible Vamos a recordar Un fragmento De aquel documental Como digo De hace 7 u 8 años Que lo emitimos No es nuestra intención Ni la de Sentirco Frade Ni la de esta casa De reavivar viejos fantasmas Simplemente De contarle al mundo entero Cómo unos y otros Hicieron posible Que la Virgen de la Fuentes Santa Se salvara De aquella catástrofe El miedo se apoderó De nuestras calles Siendo uno de los principales Focos de ataque En nuestras iglesias E imágenes Los templos cercanos Al santuario Santa Catarina del Monte La Luz Y el Rosario de la Alberca Fueron quemados Y por miedo A la profanación De la Fuentes Santa Su imagen Fue retirada del camarín Y escondida En la casa del cabildo Aquel edificio No era seguro De todos es sabido Que su cabo de Andas Don Fernando Monerri Intercedió para traer A la ciudad de Murcia Sana y salva La imagen De nuestra patrona Antes de esto Se realizaron Varios intentos Para resguardar La imagen Todos fallidos El primero Tuvo lugar Un 19 de julio De 1936 Cuando el canólico Pedro Gil Comisario Por aquel entonces De la Fuentes Santa Intenta bajar La imagen Creyendo que era De estructura De devanaderas Pero al comprobar Que era una imagen De talla completa Le fue imposible Cogerla a él solo El segundo intento Para resguardar La imagen Fue excavando Un hueco En la roca del monte Intento Que también Se vio frustrado Del tercer intento Hasta ahora Desconocido Nos da detalle En primicia Joaquín Vidal Y fue entonces Cuando Una cosa Que Yo lo he confirmado Por medio De un hijo Del labrador Que vive El menor De los hijos Del labrador Decidieron Enterarla Pero no tuvieron No tenían herramientas Y era un grupo Y entonces El labrador La bajó Al huerto Que estaba Empezaba el huerto Cuando era Hasta el cruz de tenis Enfrente De la casa Del labrador Que estaba Cuando Antes de que le pegaran fuego A la santuaria De la fuente santa Mi padre Antonio Maza Sánchez Se bajó al pueblo Y se enteró De que iban a pegarle fuego A el santuario Entonces Por la noche Subió Y otro señor Que se llama Pedro Pero no me acuerdo De la apellida Entonces Cogieron Se la bajaron Y en frente De la casa Del labrador Hay un huerto Y ahí Lo enterraron Que había un hoyo De un limonero Que habían arrancado De él enterrado Y le echaron Todas las ramas Encima Entonces Ahí estuvo Como Siete o ocho días Y a los seis días o así Vino Fernando Monerri A Como conocía A mi padre Antonio Maza Entonces Lo cogió Y le dijo Antonio ¿Dónde está la virgen? Él es que la han pegado fuego Y le dije Sí Y la virgen ¿Dónde está? Dice La virgen está La bajé yo Y la tengo guardada Ahí en el huerto La tengo en un huyo Lo que quiero es Que se la llevéis Con tantas de aquí Entonces Dice Bueno Pues yo ya vendré Con Antonio Coscolay Y ya quedaremos Con un beso La imagen Una vez vuelta A la casa De los canonidos Entonces ya fue cuando Dijeron Que había que Hacer algo Con la virgen Y mi tío dijo Bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? Y lo que hacemos fue Que le subió al monte La liaron En un colchón Y no pudieron Ponerla en el coche Que subió Todavía poco Pero el coche más grande Veamos ya que era El de alcalde Bajó mi tío Y a su cuñado Que era Fernando Piñera Romero Alcalde de Murcia Alcalde socialista Muy buena persona Así entre paréntesis Fue el que libró A la catedral De que la saquearan Y el que Guardó Las imágenes De Salcillo Muchas de ellas En la catedral Y así evitó Que las desplazaron Entonces Bajaron Le pidieron el coche Ya mi tío Fernando Y Antonio Le pidieron el coche Alcalde El chofe Que era un tal Griñán Creo que se llamaba Subieron al monte Y mientras Entretenían a Griñán Le pidieron un café Y unas pastas Y unas cosas Y tal Cargaron el coche Con el colchón Y liado en un trapo rojo Y atado en el Porta equipaje De agosto De 1936 A las 2 de la tarde Y yo aproveché A la hora De la comidita Para que No hubiese Menos gente Con las calles Y dijo Guiín Mira la mamá Que salga Yo entré Mamá Mamá El tío Fernando El tío sí Le dijo A su hermana A mi madre Dentro de ese coche Va la Virgen De la Fonsanta Y ella vino A arrodillarse Cogía La puesta De la fiesta La Virgen Fue escondida En una vivienda De la Plaza Fontes Pero sin el niño Que fue escondido En la casa De la madre De don Fernando Monerri El niño Lo tuvo Mi abuela La madre De Fernando Monerri Y mi madre En la calle De la Trepeguía Número 4 Y yo cuando Nos bajaban De Santo Ángel A ver a la mamá Rosario Bajar a la abuela Decía Mamá Rosario Decía a mi hermana El padre Canseguera 4 años menos que yo Y ya tenía entonces 6 años Y decía Sácanos ese muñeco Que tiene ahí El muñeco Que tenía ahí El más ni menos Que el niño Jesús Como he vivido Todavía me emociona Pensar En lo que tuvimos Allí guardado También mi padre 6 meses antes De que terminara La guerra Lo metieron En la cárcel Entonces lo cogió Y le dice Vamos Por robar un santo Entonces se lo llevaron En la cárcel Menos más que fue 6 meses antes De que se terminara La guerra No, que estuvo 6 meses En la cárcel A los 3 días De estar en la cárcel Le dijo Un guardia Dice Bueno Dice Entonces ¿Qué vamos a hacer? Dice Dice ¿Sabes qué buena cosa Han venido Estos de aquí? Dice Por quitar un santo Para que no lo quemen Y se lo vamos a subir Ahí a Puerto A dar el paseo Y a fuchilarlo Los murcianos Reciben la feliz noticia De que nuestra patrona Estaba a salvo Entonces dijeron Si están las tropas nacionales Vamos a sacar a la Virgen Pues vamos a sacar Echaron la correa Que se ha ido funcionando Llamaron a estas señoras La acudieron La vistieron Y no vean A quien pudo correr la voz Que la Virgen de la Fuente Santa Se ha salvado La Virgen de la Fuente Santa Está en casa de Romero Bueno Salmón Es murciana De San Quintín Tal es la emoción Que embargó a Murcia Que fue expuesta En el palacio de Almodóvar Por aquel entonces Gobierno civil Y claro Cuando corrió la voz Que la Virgen de la Fuente Santa Aquí Pues empezó la gente a acudir Y Morari fue Al gobernador civil Y le dijo La Virgen la tengo yo La Virgen la están vistiendo ¿Dónde la traigo? Trae 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 Aquí Y ya Ahí pone La ponía Que El mundo ya no se quedó Nadie Sin dando abrazo a nadie Un día A abrazar A Morari El santuario Que quedó destrozado Por completo Perdiéndose el anterior Retablo barroco Y su untuoso camarín Obra de Antonio Dupar El cual Les mostramos En rigurosa primicia Como se puede observar El camarín actual Intenta ser Una reproducción Del desaparecido Nuestra señora Aparece sobre un barroco trono Repleto de angelotes Esta foto Sirvió como modelo Al gran Almela Costa Para realizar la obra Que les mostramos En ella se presenta A la Virgen Reproducida fielmente En sus ornamentos Collares Medallas Rico vestido Dándole un aire celestial Al tener como camarín A la propia vega La verdad de Murcia El 6 de agosto De 1939 Titula Pero mientras Murcia Desconocía el paradero De su patrona En Sevilla Ya liberada En 1937 Los murcianos Allí expatriados Hicieron una imagen Réplica De la Fuensanta Y le rindieron Durante aquellos años Solemnes cultos En septiembre De 1937 Se organizó En Sevilla Dicha festividad Tan murciana Los murcianos Desde Sevilla Que le daban Sus preces A la patrona Para pedirle El pronto fin De la lucha Y el rápido retorno Al hogar abandonado En horas trágicas En 1937 Con motivo De la festividad De nuestra patrona La fiesta religiosa Celebrada en Sevilla Revistió caracteres De verdadero acontecimiento Las autoridades Sevillanas Asistieron Se hizo una reproducción De la imagen De la Fuensantica Se editaron Más de 5.000 Estampitas Pronto Murcia Recupera La alegría De las populares Romerías Que son rescatadas Por el pueblo El 31 de agosto Baja a la ciudad Por primera vez Después de 3 años De ausencia La Virgen De la Fuensanta Era el último Baluarte De la fe Y había que destruirlo Ha sido inexpugnable Ya la tenemos aquí Es nuestra Somos de ella Antes de despedir Antes de acabar Este penúltimo programa De la temporada Ya saben Estamos en Colores de Pasión Esta exposición colectiva De los fotógrafos De Murcia En donde 17 fotógrafos Nos muestran a través De 3 fotografías Cada una de las procesiones De la Semana Santa De Murcia Por tan solo 50 euros Pueden adquirir Una fotografía Y ese dinero Irá recaudado Con fines solidarios Que nuestro querido Obispo Monseñor Lorcaplanet Estime oportuno En el Colegio de Arquitectos Calle Jara Carrillo En el horario Que aparece en pantalla En el barrio De San Pedro En Murcia Podrán visitar Esta exposición De Colores de Pasión Y ya saben No dejen de pasar La oportunidad Hasta el miércoles santo De visitar Esta exposición De Colores de Pasión Aprovecho Esta oportunidad Para agradecer A Mariano Egea Y Kiko Asunción El alma mater De esta exposición Que organiza El Cabildo Superior De Cofradía De que me han invitado A participar nuevamente Con estas 3 fotografías Que tengo Detrás de mí La Cofradía del Amparo En homenaje Al 25 aniversario La flagelación La sagrada flagelación De nuestro señor Jesucristo Esa sombra Tan particular Del gran poder Que tanto significa También para la noche Del Vienes de Dolores Y para la Semana Santa De Murcia Y la última Una visión muy particular Se rasgó el templo Con la muerte de Cristo Y ahí tenemos Al titular Al Santísimo Cristo El Amparo Que no podía faltar En esas 3 fotografías Y ahora sí Y así Queridos amigos Despedimos este penúltimo programa Gracias de todo corazón Por estar ahí Una semana más Al otro lado de la pantalla Gracias por seguirnos En las redes sociales Por ver los vídeos En Youtube Por ese apoyo Por ese cariño Ha grabado a las 9 y media de la noche Aproximadamente La despedida de la temporada De Sentir Cofrade En Popular Televisión Gracias amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!